Música Hola amiga, buenos días. Hola doctor, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, bueno a vos. ¿Vas a caminar tú? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya le di el beso. Ya lo le dio. ¿Te lo invito? ¿Quiero una movida también? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¡Voto, voto, voto! ¡Voto, voto, voto! Si quieres, háblete. ¡Voto, voto! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¿Cuál es el recorrido? Tres vueltas, dice, ¿no? Vueltasitas, tres. ¿Cuál es el recorrido? Tres vueltasitas nada más. Este día. Son seis kilómetros cada vueltas. Ah, son mil quinientos. Mil quinientos. ¿Pero qué dicen? Tres, están aquí adentro. Estaremos casi. Ya, ya. Tienes un poco tiempo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! En el primer así es pista para que la frecuencia del paso sea la misma. El doctor que diario también hace su ejercicio. Él sabe bien lo que es una frecuencia del paso. Pista, primera vuelta, primera vuelta. Primera vuelta, doctor, primera vuelta. Lo esperemos aquí en la segunda. Ánimo, ánimo. Ánimo a todos los que están acompañando. A nuestro candidato, Miguel Ángel Mancera. Así es, me informa que tiene más o menos unos quinientos el circuito. Esto tiene seis y cuatro vueltas. Estamos conociendo más o menos como cinco kilómetros. O punto de vista de cinco kilómetros. Fue nuestro candidato, Miguel Ángel Mancera, Víctor Romo. En esta gran carrera por la victoria de Miguel Hidalgo. Aquí, en este gran representativo bosque de la Ciudad de México. En este lado mayor, donde día a día todas las personas que están bonitas. Para motivarles, segunda, segunda vuelta, segunda vuelta, segunda vuelta, doctor. Ahí vamos, segunda. Esa es esa frecuencia de paso. Tercera vuelta, tercera vuelta, doctor. Por favor, espacio, pista, pista, para que no rompan el ritmo de Alejandro Barrales. ¿Listo? ¿Listo? Doctor, buenos días. Oye, acá, ¿no? Es acá. Ya están aquí. Déjame atender a mi prensa. Doctor, ya corriendo, preparando el cierre de la campaña. ¿Cómo se siente cuando llegue? Bien, mira, con mucho ánimo. Participando aquí con los candidatos de Miguel Hidalgo en una carrera por la victoria. Y bien, con ánimo, seguimos todavía, con muchas ganas. Doctor, Rado, lo que sucedió ayer en el aeropuerto. Hace tiempo, por un accidente, en un accidente, hubo un accidente en el extranjero. ¿Cuál es el momento que el gobierno dijo que era necesario, quizá, que el control de la seguridad pasara a la República Capital Unida? ¿Usted una vez ya ha instalado, pediría esto? Mira, yo creo que tiene que haber coordinación. Hay confianza en que este asunto se esclarezca. Sabemos que está avanzado. Las noticias que se dieron el día de ayer demuestran que van en una ruta, una ruta de avance. Yo creo que hay que tener confianza en que será explicado a detalle y que ya hemos tenido las primeras informaciones. El gobierno del Distrito Federal siempre participa en los esquemas de coordinación. De hecho, hay un programa que tiene que ver con toda la seguridad perimetral, que es el aeropuerto seguro, y ese debe continuar. Mira, yo creo que todo el control o todo lo que tiene que ver con la participación en el aeropuerto, obviamente hay instancias y hay áreas que son exclusivas de la competencia federal, pero creo que las autoridades del Distrito Federal han hecho un trabajo muy importante para lograr los niveles de seguridad perimetrales y de varios de los eventos que se daban ahí. Muy seguramente seguirá la coordinación y habrá que reforzar y trabajar en los esquemas operativos, en los esquemas de previsión, pero este asunto tengo convicción de que será resuelto. Aparte del programa de aeropuerto seguro, ¿procurrar un primer otro tipo de programas? Coordinación, porque siempre hemos dicho coordinación con las autoridades, eso es lo más importante. Doctor, ya en el último día, después de ese ejercicio del Instituto Colonia, ¿cuáles serían si nos pudieran numerar tres proyectos que a lo mejor usted no va a tener contemplados y después estos requeridos usted ya va a diseñar o va a aterrizar? Estamos alineando lo que tiene que ver con los planes prioritarios y estratégicos que vamos a trabajar conjuntamente con los delegados y las delegadas, eso es algo que se está alimentando. Todos los delegados y todas las delegadas van a tener este resultado de las decisiones por Colonia para que ellos también sepan lo que está pidiendo la ciudadanía. ¿Cuáles serían, digamos, los que ustedes quieran? Pues mira, tenemos que alinear todo lo que es pavimentación, alinear lo que son banquetas, lo que es alumbrado y rescate de espacios públicos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, yo. Preguntarle una cuestión, ya estamos a dos días de que acabe la campaña, la señora Isabel Miranda de Igualas hizo público sus gastos, el sábado pasado usted los haría, ¿cómo va la cuestión de los gastos? Mira, nosotros vamos a cumplir con la norma, los gastos serán transparentados, no tenemos ningún problema ni ninguna prisa, yo creo que hay que estar apegados a la norma y eso es lo importante. ¿Cuándo no llegaron a todos? No, no, no llegamos a todos. ¿Ya está preparando esta versión pública que se comprometió a darnos a conocer? Claro, lo que vamos a dar es la versión pública porque la versión pública la tiene la autoridad. Pero no hay problema, sí se mantendrá debajo del toco. Lo vamos a entregar exactamente en los tiempos, todos los días se sigue con actividades y en cualquier momento puede haber más gastos, entonces hay que estar pendientes para reportar hasta el último día. Y doctor, en su anterior visita aquí al busco de Chacutepec mencionó algo de continuar con el rescate, la rehabilitación, ¿tiene algún proyecto específico? El fideicomiso ha hecho un trabajo muy importante, las personas que están involucradas ahí de parte de la sociedad civil han hecho un trabajo importante y creo que seguiremos haciendo un llamado para que todos rescatemos este espacio, todavía requiere muchas acciones, muchas otras cosas. ¿Algún proyecto en especial todavía? Pues vamos a trabajar lo que es el Museo de Historia Natural, vamos a continuar con lo que ya ha trazado aquí el gobierno del Distrito Federal, con el licenciado Marcelo Ebrard se ha estado impulsando muy fuerte esto que tiene que ver con el fideicomiso, el rescate del SOPE, los corredores, todo lo que tiene que ver con los usos de las diferentes áreas comunes de este lugar y con el delegado, con Víctor Romo, pues también trabajaremos por este lugar que es un pulmón, 600 hectáreas de bosque de chocos. ¿De la Victoria? Por eso es la carrera de la Victoria, yo creo que está muy clara. ¿Por qué? ¿Por qué haciendo deporte en San Martín Rado? Todos los días, como la fuente que ha sido muy participativa. Doctor, nada más por último, ya los preparativos del día de mañana, ¿cómo está el cierre? ¿De mañana? Ah, de mañana, ya estamos preparados también, estamos listos, vamos a... Hay un cierre que es el cierre de Andrés Manuel, ha hecho una convocatoria muy importante y nosotros vamos a estar acompañándolo, el templete, por supuesto, y vamos a platicar con la gente, que eso es lo más importante. ¿Lo acompañarán en la caminata desde el Ángel? Hay una caminata muy importante, que es una caminata a la que está convocada toda la gente, estoy seguro que el gobierno del Distrito Federal estará avisando, para que todos los que se quieran sumar, se sumen, para que tomen sus precauciones, porque obviamente el tránsito no va a ser muy fluido por esa zona, entonces, es una caminata, es una caminata que es una caminata a la victoria, sé que yo creo que hay que acompañar a Andrés Manuel y hay que estar ahí con él. Muy seguramente va a estar toda la gente que simpatiza con este proyecto. Muchas gracias a todos. Gracias.